36 minutos, tenemos en la línea telefónica al presidente de ADOCO, Julio César de las Rosas Ese es amigo mío Que ayer ADOCO emitió un documento en el que está pidiendo la observación del artículo 85 de esta ley 7602 Ah bueno, pero nada más ese artículo Vamos a ver si nada más ese artículo Que me llamaron en la pausa otros distinguidos abogados y me insisten en que este artículo 85 es un artículo inconstitucional Pero vamos a ver cuál es la reflexión que tiene sobre este artículo ADOCO Adelante Julio César Buenos días Julio, Víctor, Eury, José La Luz, María Elena, Melton, Mauri Mira, el Código Procesal Penal que se había constituido como una conquista a partir del año 2002 Como forma de la República Dominicana insertarse en lo que era la ola de reformas judiciales Y sobre todo adoptar lo que es la garantía, la protección de derechos fundamentales Si había logrado esto y parte de ese logro lo constituía Pues la calidad que tiene la sociedad o que tenemos los ciudadanos De que cuando un funcionario haya incurrido en hechos punibles Pues pudiera el ciudadano, las personas a través de organizaciones de la sociedad civil Que abordan temas específicos como el medio ambiente, la lucha contra la corrupción Así como la protección de los derechos humanos Y por ello el artículo 85 establece que en los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos Pues las organizaciones que tienen por objeto la materia Pueden constituirse como creyente y actor civil para perseguir Como una forma de no dejar en manos del Ministerio Público Que como un interdependiente del Poder Ejecutivo Designado por el Presidente de la República Y que eventualmente los casos de corrupción que va a perseguir Pues son cometidos por funcionarios provenientes del partido De donde viene el Procurador General Que es el máximo representante del Ministerio Público Pues se le da esa calidad a la sociedad civil Y con esta modificación Pues se cercena ese derecho Que está contemplado en dos convenciones De las cuales la República Dominicana es signataria Desconociendo el Congreso de la República Dos convenciones que ha ratificado Esta convención, la de las Naciones Unidas De lucha contra la corrupción Y la Convención Interamericana de lucha contra la corrupción De la OEA Que combina a los Estados partes Y la República Dominicana es parte Porque la ha ratificado ambas Que deben promover Ampliar los derechos de la ciudadanía Y por ello tenemos hoy Una ley de libre acceso a la información Casi todas las leyes adjetivas Que tienen que ver con el control externo e interno De la función pública O de la administración de los recursos públicos Dan una participación ciudadana Inclusive la Constitución del 2010 Integra pues ese derecho que tiene la ciudadanía De poder participar en lo que es el monitoreo Observación, vigilancia, veeduría De la cosa pública Entonces, quitarle a la sociedad civil Ese derecho de poder Constituirse como querellante Cuando se ha verificado Un acto de corrupción Y dejarle en manos Del Procurador General de la República Como máximo representante Del Ministerio Público Y que dirige de manera directa La Dirección De persecución de la corrupción administrativa Hoy Procuraduría especializada De corrupción administrativa Entonces estaríamos dándole un manejo Eminentemente político Y no puede la República Dominicana Retroceder Después de haber logrado Reconocer un derecho de la ciudadanía Y de las organizaciones Pues quitarlo ¿Qué va a traer eso como consecuencia? Que la República Dominicana Va a ir cayendo cada día más En los niveles bajos De persecución Que las mediciones que hacen Tanto Transparencia Internacional Latinobarómetro Como otras entidades Que miden La persecución Que es lo que va a permitir Que haya confianza En la inversión extranjera Y sobre todo Que la República Dominicana Pueda recibir Los beneficios Que están contemplados Para aquellos países Que han demostrado Luchar contra la corrupción Que la República Dominicana Ha dejado De percibir Más de 3.000 millones de dólares De los fondos del Milenium Que están Supeditados A que La República Dominicana O los Estados Partes Beneficiarios de estos fondos Pues Den notaciones claras E interés Voluntad política De enfrentar La corrupción administrativa Lo que no ha ocurrido En la República Dominicana Entonces Hemos solicitado Al Presidente de la República Que a partir de la Facultad Constitucional De observar la ley Naturalmente Esto no significa Que aniquila la ley Porque no hay derecho a veto Si no va a observarla Se devuelve al Congreso Si el Congreso No acoge las observaciones Se convierte en ley Pero El Presidente de la República No va a cargar Con Esa La situación Que no la creó Y que Tendrá Su gobierno Pues la imagen Como parte De una estructura Estatal Que en vez De ampliar Los derechos Adquiridos Por la ciudadanía Pues lo que hace Es limitarlo Y por ello Nosotros En ara De que el Presidente De la República No cargue Con un problema Que no ha provocado Pues le hemos solicitado Que observe Y el Congreso Pueda analizar Los planteamientos Que hemos hecho Y pueda rectificar Y acoger Las observaciones De la República Y así No violar Pues Estas dos convenciones Que a partir Del derecho De los tratados La convención de Viena Del derecho De los tratados Pues establece La norma Pata Que los estados Parte de un tratado Pues están en la obligación De cumplir Julio César Estamos conversando Con el doctor Julio César de la Rosa Quien es el coordinador General De la Alianza Dominicana Contra la Corrupción Adoco Julio César Solamente la observación De ustedes Es en cuanto a ese artículo Y entonces Yo debo decirte Que tenemos en la línea Telefónica Al diputado Demóstenes Martínez Diputado del PLD Por Santiago Quien es el presidente De la Comisión de Justicia De la Cámara de Diputados Y me gustaría pedirte Que permanezcas en línea Porque Demóstenes Cuando nosotros Le cuestionamos Sobre esta decisión Dentro de la comisión Que estudió la pieza Nos dio una serie De explicaciones Que quiero que se la dé Al país Y a ti también En la línea telefónica Por favor Un momento Julio César Sí Demóstenes Buenos días Buenos días Buenos días Un placer Comunicarme con ustedes Perfecto En cuanto En cuanto a la objeción Que hace Adoco Y otras entidades Al artículo 85 De esta De esta ley 76 02 ¿Cuál es la posición ¿Cuál es la posición? Perdóname Julio Que establece el derecho De que los ciudadanos Puedan querellarse Contra funcionarios públicos Ok ¿Cuál es la posición Que tienes Demóstenes En este tema? Bueno La motivación La motivación Que tuvo la comisión Al revisar el caso Todos los miembros De la comisión Al revisar este caso Es el proceso De homologación Que hicimos Con la constitución De la república No solamente En este punto Sino que Por ejemplo El código procesal penal Habla de los plazos De 24 horas Y fueron homologados A 24 horas A las 48 horas Perdón Por igual Las funciones Del juzgado De apelación Del juez de apelación También fueron revisadas La de la instrucción Lo relativo A la violencia De género Y protección A la mujer De acuerdo A todo lo que decía La constitución De la república Fue homologado Como tal En este punto Lo que no No hay una supresión Sin pura y simple Del párrafo Del artículo 85 Sino que se sustituye Este párrafo Por el párrafo Por el artículo 22 De la constitución De la república Numeral 3 De la constitución Que señala Que toda falta Cometida por funcionarios Cualquier ciudadano Podrá denunciarla Eso es En los derechos De ciudadanía De la constitución De la república Sin embargo Además de eso También tomamos En consideración La convención Interamericana De la cual La república Dominicana Es signataria Contra actos De corrupción Esta convención Señala Que cualquier ciudadano Podrá denunciar Actos de corrupción De funcionarios públicos O sea Y ello También Comparado Con el documento Que tiene publicado En su página De internet La OEA Cuando señala Que en los actos De denuncia De actos De corrupción El ciudadano También está Facultado Para lo mismo O sea Que ha sido Digamos Trampado Con todo El sistema Interamericano De la cual De la república Dominicana Es signataria Y con la propia Constitución De la república Sí Julio César Escúchame Demóstenes Por favor Permaneces Ahí Que está con nosotros Julio César De la Rosa Presidente de Adoco Para ver Qué opina Sobre Esta Precisión Que ha hecho El presidente De la comisión De justicia A la cámara De diputados Adelante Julio César Mira Yo lamento Diferir De Demóstenes Le tengo Gran admiración Porque No es verdad Que se ha Trasladado Un artículo Porque de manera Deliberada Se Modifica El artículo Literalmente Excluyendo Hechos punibles O sea Las asociaciones Las personas Las organizaciones Y fundaciones Podrán Constituirse Como querellante Cuando Se Se haya Afectado Los intereses Colectivos Y difuso En materia De protección Del patrimonio Cultural Del patrimonio Ecológico De Medio ambiente Y ese tipo De cosas Y se excluye El párrafo Tercero Que establecía En los hechos Punibles Cometidos Por funcionarios Públicos Las organizaciones Las fundaciones Que guarden Objeto Con el caso Pueden Constituirse Como querellante O sea De manera Deliberada Se excluyó Literalmente Y se le deja Esas mismas Prerrogativas Que tiene La ciudadanía A partir de lo que Establece De Móstenes Se le deja Al artículo 85 Se excluye Hechos Punibles Cuando Se han Incluido Otros O sea No vemos Por qué Se tuvo que Dejarle La calidad De Denunciante Cuando Efectivamente Y así Lo entendió El legislador Del año 2002 Que aprobó La ley 76 Guión 02 Entraba en Vigencia En el año 2004 Código Procesal Penal Porque Si se había Logrado Ampliar Ese abanico De que La ciudadanía A través de las Organizaciones Porque Por eso Se establecen Organizaciones Con personería Jurídica Que tenga Responsabilidad Tanto civil Como penal Antes La eventualidad De que incurra En un acto Doloso Esa organización Que está Querellando Julio César Y a partir De esa Responsabilidad Entonces Poder Identificar A esa Organización Bueno Gracias Gracias A Julio César Vamos Demóstenes Un comentario Final Sobre lo Acaba De decir Julio César Si Bueno Valoro Enormemente Todo lo Que hace Julio César Y de verdad Felicito Instituciones Como esta Que siempre Están Preocupados Por los Intereses Del país Solamente Queríamos Precisar Y agregar Que Hay que Recordar Que el Código Penal Debe Haber Sido Modificado Primero Que el Código Procesal Penal Y que En la República Dominicana No hay A diferencia De otros Países No hay Ningún Tipo De sanción Para la Falsa Querella Ni la Falsa Denuncia Y eso Es un Riego Que tiene El sistema Procesal De la República Dominicana En otras Naciones Tienen Sanciones Para el Que se Querella De manera Faudulenta O de manera Falsa O haga Una Denuncia Sanciones Penales Me refiero No existe En la República Dominicana Entonces Este tema Puede Caer En una Situación De Desestabilizar Cualquier Función Que Ejerta Alguna Persona Por lo Tanto Debe Ser Compactada Con La Propia Con El Código Penal Relativo Al Código Procesal Penal Y por último Señalar Que Todo Esto Es Parte De Un Sistema Que Se Ha Diseñado Porque El Código Penal Nuevo Establece Que Ya Se Aprobó En la Cámara De Diputados Establece Sanciones Que No Están Reconocidas En la Actualidad Como El Peculado Como El Tráfico De Influencia Como El 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 Cruzión Como La Malvestración De Fondes Hay Sanciones Que Van Hasta El 100% Hasta 100 veces La cantidad De Lo Desraudado Al Estado Dominicano A A partir De Este Momento Es decir Que Si un Funcionario Estafó Al País Con Un Millón De Pesos Podrá Ser Condenado Hasta Por 100 Millones De Pesos Y En La Protección Al Denunciante A partir De Ahora El Que Denuncie Es Acto De Corrupción Podrá Beneficiarse Hasta Económicamente De Lo Que Se Perciba A Ese Funcionario Que Se Le Haya Condenado Por Actos Bueno Pues Muchas Gracias Muchas Gracias Al Diputado De Mostenes Martínez Muchas Gracias Al Presidente De Adoco Que Nos Han Permitido Llevar A Todos Los Ollentes El Sol De La Mañana Estas Visiones Distintas Sobre Esta Modificación Es 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 Es